vean amigos qué chulada estamos casi bajando empezando a bajar hacia lo que es el río nada más que si está un poco resbaloso el piso además de que está muy empinado por la gravilla que está suelta y tenemos que bajar con cuidado ah pero es parte de la adrenalina miren nada más que chulada estamos empezando a bajar allá ya escuchamos el sonido del río el agua aquí en la parte alta corre un viento fresco maravilloso ah No, ya aquí una vez que bajemos a casa ya no.